Hace unas horas, compas, en San Salvador Atenco, cerca de la región de Acuhexcomac y parte del centro hubo un, vamos a decir, un ataque en contra de campesinos de Atenco. Como resultado dejan 15 lesionados. Campesinos de los ejidos de Acuhexcomac y San Salvador Atenco que mantienen un plantón para impedir el paso de estos camiones pesados con maquinaria que están acabando con la región y que siguen entrando sabiendo, compas, que hay un amparo, vamos a decirlo, que tienen prohibida la entrada a esa zona. Porque son camiones pesados y aún así siguen necios para construir un aeropuerto en donde no se debe. Esto para la construcción, además de la autopista Pirámides Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es tu información de la jornada. Fueron agredidos a balazos y golpes por un grupo de unas 100 personas presuntamente contratadas por la empresa PINFRA. Esta empresa que contrata grupos narcoparamilitares, entre ellos de Antorcha, Campriesina, que provienen de Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, entre otros lugares y que también se dedican al asalto de camiones o de transporte público. Concesionarias de esta vía. En la agresión hubo al menos 15 lesionados por golpes. En respuesta, unos 300 campesinos aproximadamente, y si no es que más, de ambos ejidos apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, tuvieron que cerrar la vialidad y manifestarse. Manifestarse en contra de esta situación violenta, contra este ataque cobarde de esta narcoempresa que pertenece al mal gobierno tanto estatal y federal. En la carretera federal de Cheriá Texcoco, a la altura de San Salvador Atenco, en la mera entrada, para protestar por la agresión y responsabilizar, además de las empresas contratistas, al desgobierno municipal, estatal y federal, de atentar, además de alentar y solapar este tipo de acciones para tratar de terminar con la resistencia que mantienen contra la edificación del nuevo aeropuerto, que no debe de estar ahí, que no debe de existir ningún nuevo aeropuerto. No hay las condiciones. Y ya se los expliqué en varias transmisiones. Los campesinos narraron que durante la mañana de este martes, mientras se encontraban en su guardia de vigilancia en el retén que mencionan, sobre la avenida Nacional, en la zona de Jidán, entre los límites de Atenco y Acuixcomac, para impedir el paso de vehículos pesados hacia la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, que por cierto se estaba hundiendo. Por ahí hay varias pruebas y ya ven que cayó también un puente, que habían construido al Aitebas, además, por los sismos pasados, tanto el del 7 de septiembre como el del 19 de septiembre, para los que no sepan y no quisieron mostrar en algunas y no quisieron hacerlo más porque sabían el grave error que están cometiendo estos desgraciados. Un grupo de 100 golpeadores, grupos de choque armados, arribaron a bordo de 10 vehículos y combis agrediéndolos con disparos de arma de fuego. En la acción, el grupo de agresores sometieron a los ejidatarios y golpearon a por lo menos 15, a quienes les causaron lesiones en la cabeza y cuerpo. Las armas de fuego las accionaron para dispersar el retén de los ejidatarios. Tras la agresión, el grupo de golpeadores se retiró, no sin antes advertirles que dejen de oponerse a la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, que forma parte de esta infraestructura del nuevo aeropuerto que corre a lo largo de 13 kilómetros por las hectáreas de los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, La Magdalena, Francisco y Madero, Atenco, Acuescoman y Nexquipayac. De repente vimos que llegaron golpeadores disparando y solo lo que pudimos hacer fue guarnecernos en nuestro retén que tenemos. Dispararon hacia nosotros aunque no nos dieron, pero luego se bajaron y nos golpearon, narró uno de los ejidatarios agredidos de Acuescoman. Para la edificación de la vía, hubo una expropiación de tierra supuestamente sin que hubiera el derecho a las comunidades de que fueran consultadas y a la indemnización. Los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han acusado a estas empresas, Cipsa y Pinfra, para invadir con la obra decenas de sus ejidos. Después de la agresión se dio la voz de alerta en los poblados de Atenco y Acuescoman y cientos de campesinos se reunieron para reaccionar por la protesta. Primero se reunieron en la plaza principal de Atenco y después trasladaron a bloquear la carretera federal Texcoco-Lechería, donde ahorita se mantienen. Ignacio de Valle Medina, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusó al desgobierno federal de estar promoviendo a los grupos de golpeadores de las empresas para alentar la resistencia e inconformidad que existe en torno al nuevo aeropuerto. Responsabilizó al delincuente Enrique Peña Nieto y al desgobernador del Estado de México el otro delincuente Alfredo del Mazo, de lo que pueda desatar en los poblados de Atenco y tratar de desintegrar a estos. Ahí en el video que ustedes están viendo esa es la resistencia que están haciendo los compas de Atenco. Y por favor se les pide a los transportistas, se les pide a la gente que pase por la carretera que sean comprensivos porque está en riesgo sus vidas, que les quede claro. Y esta situación se tiene que denunciar. Compas, estamos al pendiente de la situación que sucede en Atenco por esta cobarde agresión que sufrieron los campesinos y ejidatarios, así como también el pueblo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y difúndanlo. Saludos, compas. El paso que da o los accesos que están pretendiendo para llevar material a lo que fue, a lo que es la propuesta del lago, del aeropuerto en el lago de Texcoco, fueron agredidos nuestros compañeros, hermanos nuestros del juez Coma y en esa razón un grupo de golpeadores con siete vehículos y un camión llegaron y agredieron a nuestros hermanos que están dependiendo el legítimo derecho, les sea atendida su petición, ya que les prometieron, les prometieron resarcir un dinero y no les han cumplido. No han respetado ese acuerdo y esto tiene que ver con la presidencia municipal con el comisariado ejidal de Atenco que hace compromisos y no respeta. Desde luego que aquí estamos en forma pacífica, pero sí muy enérgica, diciéndole a los medios de comunicación que siguen los atropellos, siguen pisoteando los derechos de los pueblos a los cuales nos oponemos recientemente a ese proyecto, ya que desde un principio no dieron la consecuencia y desde hace 17 años estamos viviendo el efecto que han traído de división, de confrontación en nuestras comunidades. Hoy los pueblos nos volvemos a juntar, desde luego que no hemos estado separados nunca, pero en este momento tiene que ver con algo que urge, porque no podemos permitir que golpeadores asustados por las mismas empresas y en vista buena de los gobiernos municipal, federal y estatal, están propiciando con rotación hacia nuestros habitantes, hacia nuestros hermanos de Oaxacomar. Es por eso que les decimos a los que nos escuchan, desde luego que a los que pasan por esta carretera les pedimos una disculpa, pero tiene que ver con presionar al gobierno federal, a las empresas para que respeten nuestra posición de defensa, una defensa legítima que estamos haciendo en nuestro territorio. Es por eso que estamos haciendo esta acción, ya que las autoridades, los que representan estos intereses que no son para el pueblo y que son intereses de los que tienen mucho dinero y de los gobiernos corruptos, están haciendo caso omiso de las peticiones legales o exigencias legales que estamos haciendo como pueblos en defensa de nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.